Bueno, Susana, me dijeron, nadie acá en Villegas te puede hablar mejor de este tema que vos, bueno, vos tuviste esta enfermedad con un hijo tuyo. Contanos un poco qué fue lo que sucedió, para que nos pongas al tanto un poco de qué se trata este síndrome. Sí, en realidad somos muchas familias en Villegas que tuvimos chiquitos con síndrome urémico hemorítico. Es una enfermedad que parece una rareza por el nombre, pero en realidad anualmente o cada dos años aparecen casos en Villegas. Este año lamentablemente hubo dos, muy conocidos, dos nenitas de charlones. Claro, sí, sí, recuerdo. Bueno, que ya hace varios meses, bueno, Josefina sigue estando en La Plata, por ejemplo. Bueno, mi hijo, en mi caso personal está bien, si él bien estuvo internado, en terapia, estuvo dializado también, pudo salir adelante. Actualmente tiene apenas algunos controles y hoy solamente una dieta especial sobre sus proteínas. Síndrome urémico hemorítico, ¿de qué se trata? ¿Carne cruda? Es lo que más asusta, pero en realidad no. Es una enfermedad que provoca una bacteria que se llama Escherichia coli, muy común en las aguas hervidas, muy común en Villegas, donde no toda la población no tiene cloacas, por ejemplo, que usamos pozo ciego. Está en las carnes mal cocidas, que puede ser desde una carne mal picada a un asado jugoso, como antes se le daba a los niños, unas verduras que estén contaminadas y que uno no lo sabe y no las lava correctamente. Lo ideal sería lavar las verduras con una o dos gotitas de lavandina. Y también en la leche no pasteurizada, que fue el caso de este año, leche de ordeñe sin pasar por hervor. Por hervor. Sí. Entonces, bueno, nos parece raro por el nombre, pero en realidad no estamos tan alejados de ella. Es una enfermedad que se hizo famosa hace muchos años porque se contaminaron y enfermaron muchos niños comiendo hamburguesas en McDonald's, por ejemplo. Hubo muchos casos, inclusive hubo muertes. Porque eso es lo tremendo, que uno tiene un niño sano y en cuestión de horas tiene un niño en diálisis, que puede llegar a salir perfectamente sin ningún tipo de secuelas o que le quede alguna secuela, o que le quede alguna secuela neurológica o que se muera. Eso es lo terrible en realidad. Simplemente por un cruzamiento malo en la cocina, de quien cocina, una contaminación cruzada de utensilios, de tablas, una leche que no tuvo hervor, un asadito jugoso y que uno no sabía cómo estaba, un yogur que me llevé al parque o a la playa, lo metí en el bolso y se lo di a las tres horas al nene y que ese yogur se contaminó. Cosas que creo que con información podemos hacer que esta estadística que tiene Villegas anual pase de largo, que no aparezcan casos. Que estemos hablando de síndrome urémico-homolítico en Villegas para informar, pero no para decir otra vez un caso en general Villegas. Justamente para prevenir. Y a veces no se dan a conocer tanto los casos. No, hay ciudades que tienen mayor incidencia, por eso la visita de mañana de Miguel Caraciolo, que es el presidente de AFRESUD, una asociación que previene el síndrome urémico en Bahía Blanca. Él es papá de un niño con síndrome urémico y del doctor Príncipe que viene a dar la charla médica. En Bahía Blanca tienen muchísimos casos mensuales. Esto tiene que ver también con la población, la cantidad de población que tiene la ciudad. Ellos tienen casos mensuales, terribles, porque tienen muertes también. Entonces, bueno, pasa por un tema de información. No solo previenen, sino que también dan a conocer el caso. Ellos tienen este movimiento que se llama APRESUR, en donde publican. Este mes en Bahía Blanca hubo un nuevo caso de está internado en tal lado. Y van dando la evolución. Entonces, como que la gente está más informada de lo que sucede. Pone más cuidado también y presta atención a algo que para mí es fundamental, que en mi caso fue fundamental para que Ramiro pudiera salir adelante rápidamente, que fue darme cuenta de lo que pasaba. A nosotros nos pasó un viernes a la tarde y yo no esperé al sábado, a la tardecita o al lunes para consultar. Yo el mismo viernes a la mañana lo llevé al médico. A las seis horas estábamos siendo trasladados. ¿Y qué había comido? ¿Qué fue lo que...? Nunca supimos qué fue. En mi caso no supe qué fue. Yo sospeché mucho de una leche que compré en un supermercado local, de una marca de una ciudad cercana. Y sospeché de esa leche porque estando Ramiro internado, a la semana llega una familia de ameguino con un nene y el papá trabajaba en esa fábrica de leche. Entonces, es como que todos empezamos a sospechar de esa leche, que tal vez estaba mal pasteurizada. Claro. ¿Cuáles son los síntomas? Mucho decaimiento, el niño no se quiere levantar. En mi caso Ramiro estaba muy amarillo, parecía una hepatitis o parecía que había tomado algo, algún producto, alguna cosa. Es muy raro. Y después la falta total de orina. Deja de hacer pis. Yo Ramiro en ese momento tenía casi tres años, estaba dejando los pañales, le había puesto un pañal nocturno y cuando lo levanto a la mañana, su pañal estaba seco de hacía doce horas. Claro. Pierde totalmente la función renal del chico. Que si no se asiste rápidamente con una diálisis, el riesgo neurológico es muy, muy alto. Es gravísimo. Es gravísimo, sí. Yo vi en esa terapia donde estaba Ramiro, quedar un niño ciego. Volver a su casa ciego a raíz de esto. Claro. Susana, ¿y vos cómo ves aquí en General Villegas? ¿Crees que no se le da tanta importancia? No, yo creo que... ¿O se está tomando conciencia? No, creo que como mamá y como compromiso social es que cada vez que digamos síndrome urémico-homolítico la gente no te mire con cara diciendo ¿De qué me hablas? ¿Pero qué es eso? Es como síndrome ya suena rarísimo. Cada vez me pasa más que yo ahora, por ejemplo, estuve toda esta semana haciendo la promoción, llevo el papelito y digo mira, vienen a dar una charla de síndrome urémico-homolítico. La gente ya no me mira con cara rara. Ya sabe de lo que estamos hablando. O lo relaciona con la carne picada, o lo relaciona con el agua. ¿Te dices del agua? ¿En Villegas es del agua? No. Ya es como que hay más información. Cuando a mí me pasó hace siete años atrás, ni yo tenía idea que era. Lo había visto alguna vez por televisión de unos casos en Mar del Plata, en la playa. Porque esto es muy común en la playa. Sí. Pero ahora siento que hay más información, que sabemos de lo que estamos hablando. Está con nosotros y todos los años aparece un caso. Y nadie está exento. Nadie está exento. Nadie está exento. Susana, mañana, 20 horas en SEAM. Mañana, 20 horas en SEAM. Vamos a escuchar a Miguel Caraciolo, presidente de APRESUD, y al doctor Príncipe, que nos van a dar esta charla. Así que los esperamos a todos, que se informen. Todos aquellos que tienen niños pequeños en la casa, menores de 10, diría. Toda aquella gente que trabaja con comida, que cocina en comedores, en el hospital, en restaurantes. Aquella gente que tiene empleadas domésticas, y la empleada doméstica le hace la comida, y le hace la leche a los chicos, o tiene niñera. Bueno, a esa gente va apuntada. A la gente que está con los alimentos. Porque esto tiene que ver mucho con la higiene en la cocina. En la cocina. Sí. Fundamental. Fundamental. Muchísimas gracias, Zona. Y bueno, seguramente mañana tendremos la posibilidad de hablar con los profesionales. Genial. Y poder preguntarles acerca de todo esto, cadena de frío. Y de su experiencia, porque ellos tienen una experiencia muy grande de promoción en la provincia. Son muy conocidos en la provincia de Buenos Aires. Susana Aguirre con nosotros, bueno, transmitiendo su conocimiento, su experiencia. A través de...